Vamos a estar con los niños, la familia, viviendo de cerca el sentir el palpitar de la alegría cuando juntos los cantores de salta con los payasos argentinos les robemos la dulce sonrisa a los soldados del ejército más grande y pacífico del mundo si entendemos que la humanidad está compuesta por el 50% de niños. Por eso todo lo que hagamos por ellos siempre va a ser poco. Gracias Intendencia Municipal, gracias Mariana, Directora de Cultura, por darnos esta valiosa posibilidad. Del 1 de mayo al 5 de junio en distintas localidades del interior y también en la bonita ciudad de Posada con entradas libres, gratuitas, cantos, ricos y alegría queremos agradecer a los distintos medios de comunicación que nos están recibiendo para brindar esto en pos de los niños, un programa que hacemos de hace 30 años desde la Quiaca al territorio nacional de Tierra del Fuego, en Escuela Rural, Escuela de Frontera invitado por una prestigiosa institución que custodia lo largo y lo ancho de la República Argentina que se llama Gendarmería Nacional, Ministerio de Educación y en este caso la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Posada nos ha invitado acá a mi hermano Ramón Corral y Sarabia que es el creador de los cantores de salta un ex cantor de los de salta con Francisco Pancho Berrío y todos los artistas que estuvieron allí, ellos tuvieron la suerte en el año 1979 haber llegado a Cosquín y la próspera Molina a declararlo célebre de esa consagración Es un gusto inmenso encontrarme en esta hermosa provincia lo que yo más quiero destacar es simplemente que se va a llevar distintas actividades se va a desarrollar distintas actividades acá en la ciudad de Posada gracias a la directora de Cultura Mariana Zeniquel que nos ha recibido de maravilla y bueno, ha puesto todo su entusiasmo en esto de llevar en distintas barriadas espectáculo para los niños que se va a dar a conocer esta tarde van a tener una reunión con los presidentes barriales y bueno, la coordinación seguramente va a quedar ya conformada para esta tarde y luego se dará a conocer los lugares donde se van a realizar los eventos quiero agradecer también profundamente a la gente de Posada que siempre, siempre nos ha recibido tengo inmensos recuerdos de festivales importantes que en aquella época, en los años 80, hemos venido acá miles de veces junto al trío de San Javier, los tucutucos, los cantores del Alba hemos compartido el escenario con también con Ramón Ayala artistas, artistas, digamos, con un desaparecido artista como este chamamecero tan famoso ¿Y sacó a Vibol? Bueno, no, sacó a Vibol no, este, el otro muchacho, el de Barbita, que no me acuerdo cómo era que tenía tan, digamos, tan buen humor siempre cada vez que nos reuníamos y bueno, y ahora estamos con esta actividad como dice Luis, digamos, gracias a la municipalidad y a la Dirección de Cultura a la señora Mariana Zeniquel que nos ha recibido, como dije anteriormente, de maravilla a la señora Mariana Zeniquel